Ahora, partida en cualquier momento, hay intranquilidad en el 2, Morrican Suzette. Rompan fila porque arrancan en la cuarta, es nivelada. Salió mal la niña Erika, brinca en la punta rápidamente por la parte de afuera, le ejemplar a Monsister, demostrando buena velocidad en el segundo lugar. Está avanzando a la parte central de la cancha, Sol de Estrella, tercero corriendo el 2, Morrican Suzette, en el cuarto, Gourmet Paula. Entre ejemplar está avanzando Lady Father, Mata va quedando por el medio. El ejemplar la niña Erika junto con Doña Tata, 500 metros de camino. La punta la mantiene Monsister y hay terror al frente. Segundo corre Sol de Estrella, adentro Morrican Suzette, en plena recta queda dividendo. Monsister se defiende, segundo está embalando Sol de Estrella, adentro corriendo Morrican Suzette. De cuarto está avanzando Lady Father, avanzando por fuera, 100 metros para el espejo. La punta la va doblegando afuera Sol de Estrella, le aparece Morrican Suzette. En el medio Lady Father, avanzando en embalaje con Wilfredo Pedrosa. Sol de Estrella, una cabeza, adentro Lady Father, avanzando en embalaje del largo Lady Father. Segunda Sol de Estrella, tercero de larguete por lo empalizada. La niña Erika Morrican Suzette, más trabajo culminando, Womber Paula, con Doña Tata y Monsister. Cierra el portón en el último lugar.